Otra pregunta que podemos formular es con tu ojo, el cual sirve para preguntar cuánto tiempo ha pasado o cuánto tiempo falta. Tratemos de traducir algunas frases. ¿Cuánto tiempo has estado en Shanghai? Yo he estado dos años en Shanghai. ¿Cuánto tiempo quieren quedarse? Nosotros queremos quedarnos cinco días. ¿Cuánto tiempo tienes estudiando? Yo tengo diez años estudiando. Ahora detén el video aquí y comienza a traducir estas frases. ¿Cuánto tiempo has estado en Shanghai? ¿Cuánto tiempo has estado en Shanghai? ¿Cuánto tiempo quieren quedarse? ¿Cuánto tiempo tienes estudiando? 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 ¿Cuánt